Muchas bendiciones amigas y amigos, el día de hoy Horóscopo Aries del 15 al 22 de noviembre de 2016 marcado por unas cartas muy importantes como la carta del Rey de Oro lo pueden ver en pantalla, la carta de la Conjetura y por supuesto la carta de la Sota de Basto amigas y amigos, cuando en los cielos observan que hay tantos tarot, tantas cartas y tantos aspectos astrológicos y astroespirituales reunidos ellos en los cielos se reúnen, encienden como una especie de antorchas y tocan tambores de fuego así que yo también aquí en la tierra me emociono y toco también tambores de fuego debo comenzar dando algunos aspectos astrológicos para meditar durante la semana Sol en Casa 2, así como aquel que siente la paciencia necesaria porque tiene sus manos y corazón encendido en diamante así de esa forma cada día podrás brillar Mercurio en Casa 3, así como aquel que pesca durante un día soleado así tú también tendrás la posibilidad de atraer a tu vida todo lo anhelado, con una sonrisa en tu rostro Mercurio cuadratura Nectuno, así como aquel que sale a bailar para demostrar todo el brillo que habita en su corazón así esta semana tú también tendrás posibilidad de mostrar toda la alegría que hay en tu ser así amigas y amigos Aries, 15 al 22 de noviembre de 2016 marcado por el rey de oros la conjetura y la carta de la sota de basto el día de mañana este va a ser hoy un horóscopo que te entrego certificado por las cartas el día de mañana cuando los sistemas de inteligencia artificial avancen también certificarán y se unan con la neurociencia y la neuroespiritualidad también quedará escrito y se certificará cada uno de los aspectos astrológicos que yo he dicho porque he dado y doy palabra de vida con mucho respeto para todas y todos ustedes porque es gracias a todas y todos ustedes que estamos donde estamos en el camino de las estrellas y los cielos Urano en Aries así como aquel que camina cerca de un lago contaminado y lleno de putrefacción el cual al sentir el olor y percibir la suciedad simplemente es cuidadoso de no acercarse para no caer así tú también serás bastante precavido para no caer frente a la adversidad recuerda que si tienes incógnitas acerca del camino a seguir será una luz que emergerá desde los cielos la cual podrá apoyarte en el discernimiento en tu camino así amigas amigos cuando se dice Urano en Aries así como aquel que camina cerca de un lago contaminado esto te lo dice la conjetura y lleno de putrefacción el cual al sentir el olor y percibir la suciedad simplemente es cuidadoso de no acercarse para no caer eso es la conjetura así tú también serás bastante precavido para no caer frente a la adversidad sota de basto recuerda que si tienes incógnitas acerca del camino a seguir eso es la conjetura orócopo certificado será una luz que emergerá desde los cielos esa es la carta del rey de oro te lo certifica la cual podrá apoyarte en el discernimiento de tu camino amigas amigos que mensaje tan bonito orócopo certificado para los amigos y las amigas de Aries del 15 al 22 de noviembre de 2016 ya en este momento quiero compartir con ustedes un mensaje que considero que es muy importante Kunran Kunran es el nombre árabe contemporáneo dado a unas ruinas donde es posible que habitará una comunidad donde es posible ojo cita textual de wikipedia Kunran es el nombre árabe contemporáneo dado a unas ruinas donde es posible que habitará una comunidad de la congregación judía de los esenios situadas en una terraza a unos kilómetros del mar muerto y 13 kilómetros al sur de Jericó sobre los acantilados que se hallan tras la estrecha franja costera cerca del oasis de Aiyin-Fesh-ha a 375 metros bajo el nivel del mar Mediterráneo cerca de estas ruinas entre los ricos al occidente se encuentra un conjunto de cuevas donde en 1947 unos beduinos descubrieron casualmente rollos con textos religiosos excavaciones arqueológicas realizadas desde 1950 en 11 cuevas han permitido encontrar diversos manuscritos sobre la historia tesis, estatutos y reglamentos de la comunidad de la alianza que habitó el sitio libros apócrifos intertestamentarios y las versiones de libros de la Biblia en hebreo y arameo más antiguas que se conocen desde 1951 fueron excavadas también las ruinas fin de la cita textual de Wikipedia que marca el Qumran lo marca la carta de la reflexividad si porque porque son unos textos religiosos y esos textos religiosos están marcados por toda la pureza de la reflexividad miren que dama tan bella que dama tan precioso tan preciosa así amigas amigos que toda esta pureza espiritual que hoy trae esta carta viene a marcar los textos del Qumran gran bendición tiene el planeta tierra con estos textos y hablando de gran bendición y hablando de damas hermosas adivinen de quien voy a hablar en este momento si señor miren miren más damas hermosas porque este es un horóscopo de fuego pero con con invitadas especiales mira wow wow que belleza que impresionante miren esas dos damas esta y esta miren estas dos damas que están aquí que tal bellísimas verdad bueno miren esta ay dios miren esto esto es miren esa belleza de damas y miren esta belleza de damas que tal porque llegan ellas porque llega nada más y nada menos vamos a un encuentro especial vamos a un encuentro bendecido vamos a un encuentro con la madre celestial al respirar suavemente sentimos paz y relajación en nuestro ser una flor emerge desde el reino celestial de la madre celestial a nuestras vidas al respirar sentimos paz y relajación en nuestro ser nuestras manos impregnan de luz de diamante y nuestra mente brilla como diamante respiramos suavemente y sentimos ahora que somos nosotros los que comenzamos a emerger como una flor dorada flor dorada para la vida flor dorada para la existencia terrenal nuestras manos se extienden y la madre celestial nos invita a elevarnos tenemos alas de diamante para elevarnos nuestros ojos brillan en diamante y sentimos el gran futuro que tenemos porque estamos unidos al lazo infinito de las estrellas al vínculo infinito con las estrellas bien amigas amigos habiendo compartido con ustedes un momento el reino celestial de la madre celestial quiero decirles que este fue el horóscopo Aria el 15 al 22 de noviembre de 2016 el mensaje Kunran para las naciones del mundo el mensaje bendecido de la madre celestial recuerden que estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos a todos a todos